Oh Señor, mi Señor, te suplicamos con amor Oh Señor, por favor, salvaste anciano, profesor Solo quiere hacer el bien, y a los niños educar Es una buena persona, ha nacido para amar Dios mío, ayúdale, Dios mío, ayúdale Prometemos todos mejorar, y al profe va a aceptar Dios mío, ayúdale, Dios mío, sálvale Viviremos siempre para amar, y a los mayores respetar Oh Señor, mi Señor, te suplicamos con amor Oh Señor, por favor, salvaste anciano, profesor Tienes un gran corazón, solo ha sabido querer Por ser un hombre tan bueno, no le queremos perder Dios mío, ayúdale, Dios mío, ayúdale Prometemos todos mejorar, y al profe va a aceptar Dios mío, ayúdale, Dios mío, sálvale Viviremos siempre para amar, y a los mayores respetar Señor